Bueno señores, hay una ley de Cámara de Cuentas que fue aprobada hace un tiempo en el Congreso, hace meses en el Congreso. El presidente Abinader no la había promulgado, la tenía engavetada, pero ahora decidió observarla y ha hecho una serie de observaciones a la ley, a la nueva ley de Cámaras de Cuentas. Ha hecho una serie de observaciones que a propósito de Cámara de Cuentas, a propósito de Cámara de Cuentas, aunque ustedes saben que a mí no me gusta estar todos los días con lo mismo, pero como hemos estado tratando en estos días el caso de Wander Franco, fíjense cuál es la diferencia cuando a un tema se le quiere dar un tratamiento, cómo se le da ese tratamiento, y cuando no se le quiere dar ese tratamiento, no se le da ese tratamiento. Lo de Cámara de Cuentas se lo refiero porque ustedes vieron como una cuestión de abierto acoso sexual, es decir, el hecho de que una persona con superioridad jerárquica extorsionara o tratara de motivar por su jerarquía a tener relaciones sexuales o relaciones de intimidad de manera descarada, el Ministerio Público, y eso se arregló también en la justicia, el Ministerio Público dijo que no, eso no le podemos llamar acoso sexual, es decir, el usted querer abusar de una persona que jerárquicamente está por debajo de usted, no es acoso sexual, no, 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 eso era acoso laboral. Estamos hablando del mismo Ministerio Público que le quería imputarle lavado de activos a una gente que sabe, que todo el mundo sabe cómo se ganó su dinero, que su dinero él lo puede emplear en lo que sea y no puede haber, por lo menos en el empleo de él de su dinero no puede haber lavado de activos. Entonces, a ese le querían imputar lavado de activos. A este, a este no, 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 este no, 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 ahí no hay acoso sexual. ¿Por qué? Porque a ese había la decisión de protegerlo y lo protegieron. Lo protegieron en el Ministerio Público y lo protegieron en la Suprema. Bueno, porque había la intención de protegerlo y lo protegieron al máximo. Bueno, pero ese no es el tema. El tema es las modificaciones que está recomendando el presidente para la cuestión esta de la Cámara de Cuentas. Yo creo que el proyecto aprobado por el Congreso es un proyecto que resulta institucionalmente más apropiado que las observaciones que está haciendo el señor presidente a ese proyecto. porque las observaciones están dirigidas a crear un órgano unipersonal, unipersonal bajo el control de una figura. En el fondo, ¿qué buscan estas cosas? Básicamente, bueno, el proyecto planteaba que tres de cinco pueden convocar una sesión. Eso queda realmente eliminado, una sesión ordinaria. Eso queda eliminado. La facultad que tiene el Pleno de dejar sin efecto una decisión pues también queda, del presidente, queda eliminada. Se sugiere, porque eso se discutió, pero más o menos se eliminó, que órganos extranacionales puedan supervisar las decisiones de la Cámara de Cuentas. Eso no tiene derecho a hacerlo el Congreso, no tiene derecho a hacerlo el presidente, no tiene derecho a hacerlo nadie, porque ninguno se puede colocar por encima de lo que establece la Constitución. Y la Constitución establece una Cámara de Cuentas como un órgano totalmente independiente. Por ninguna parte la Constitución establece que pueda ser un órgano supervisado por ninguno, o por ninguna otra instancia internacional. Pero ahí está sugerido eso. Usted sabe que hay un aspecto en que el presidente o quien ocupe la presidencia tiene la potestad administrativa en la Cámara de Cuentas. Entonces, si él tiene la potestad administrativa, él debe ser responsable de todo lo que se haga en términos administrativos. No, se pretende que el presidente tenga la potestad administrativa, pero que los errores administrativos conlleven una participación solidaria. Es decir, yo no tengo potestad para meterme en tus decisiones administrativas. Pero si tú te equivocas, si tú cometes abusos administrativos, entonces se está planteando que yo tenga responsabilidad en tus abusos administrativos. Pero si yo no tengo participación en tus abusos administrativos, ¿cómo voy a tener responsabilidad? ¿Cómo voy a arrastrar responsabilidad en los abusos administrativos que tú puedas cometer si yo no tengo potestad ni siquiera de cambiar nada de eso? Eso es también inconstitucional porque la responsabilidad penal es individual. Entonces, nadie puede ser penalmente responsable por los hechos de otro cuando no tiene posibilidad de intervenir en los hechos de otro. Entonces, en definitiva, en definitiva, tal vez deberíamos sacar ese debate de este proceso en el que estamos viviendo para tener un debate más sosegado sobre lo que debe ser una Cámara de Cuentas que tiene que ser un debate institucional. Institucional. Porque yo creo que esas observaciones que ha hecho más bien están llamadas a reforzar la creación de una entidad unipersonal prácticamente una contraloría en vez de una Cámara de Cuentas. Prácticamente una contraloría en vez de una Cámara de Cuentas. Entonces, el hecho de que hayamos fracasado porque hemos fracasado con esta Cámara de Cuentas, el hecho de que hayamos fracasado no quiere decir que no nos vamos a tomar el tiempo para hacer una cosa que institucionalmente pueda dar los resultados que busca y que merece realmente la institucionalidad y la democracia dominicana. Finalmente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!